Mira, Carlos, solamente te lo voy a decir una vez. Marta, me quiere a mí. ¡Corte! Buena fase. ¿Bien? Todo bien. Cojonudo. Buah. ¿Qué te parece si nos pegamos tú y yo una juerga de estas de quemar Madrid para celebrarlo? ¿Sí o qué? Sí, ¿no? Aunque en esto de juergas es verdad que yo soy más bien clásico. Me gusta que entre juerga y juerga pase un quinquenio. Pero haces cara de cansado. Vamos, que si quieres lo dejamos para otro día. Claro, es que te veo tan conservado que ya me olvido de que tienes una edad. Eres un cachondo. Tú sabes perfectamente que a ti y a mí hoy nos va a dar el amanecer. ¿Sí, entonces sí? Por supuesto, hombre, que mola, mola mucho el volver a tener esa sensación de que uno tiene 20 años. Que ya sé que no los tengo. Pero y sí, sí. Y sí, sí. Me están dejando igual que una cuchilla de afitar. Una lata de caballa, el filete, el de en medio, ese suyo. Ahora mismo. A ver. Por mirar un lado bueno. Que lo tiene. Que no tienes que bailar. Esto va solo. Yo estoy ahora mismo suspendido aquí al vacío y me van llevando. A como bailen. Esto va a como bailen. Apretaros más si podéis. Como si el mundo se acabara mañana. No dejéis calvas. Voy a echarme una siesta, que es lo bueno que tiene. Que como vas en persona, te puedes dormir. A bailar otro rato. Llevo tanto tiempo aquí con estos, que si se van ahora entro en depresión. O sea, no da tiempo a enrollarme con esta, a liarme con el de la derecha y a pedirle salir a la de rojo. Esto es vida. Lo demás es un huevo. Esto sí es un tren de cercanías. Y no lo de la Renfe. Esto de aquí abajo es mío. No, no. Esta es la taba del de atrás. No, esto no tiene que ser mío. A ver si encuentro mi pierna. Tráela, tráela, suelta. Suelta de atrás, suelta. Ahí, ahí. Bueno, ya he recuperado la pierna. Voy a por la otra, a ver. Voy a por la otra. Si estar tiene que estar, porque si no lo notaría. Tiene que estar. Voy a ver si la veo. No, este no va. No. Pero y si, si. Y si, si. Me encantan los actos. Además enganchan. Anchan, ¿tú te quieres ir? Y no puedes. Luego enganchan. Llevo orinándome tres horas y media. Ir al servicio. ¡Ja! Al final voy a tener que proceder. A ver, pues, ¿tú te crees que aquí que están con el rollo de la música ácida se van a dar cuenta si yo sí, sí? Yo procedo y ya. ¡Josetío! ¡Josetío! ¡Pero qué fiestón! ¡Qué fiestón! ¡Pero vaya musicón, chaval! Venga, dale, paranoia, esterio, esterio, paranoia, dale, 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 ya. Venga, vámonos. ¡Qué me da, qué me da! ¡Qué me da, José, dame! ¡Dame, José, dame! ¡Dame, dame, tío, dame! ¡Dame, dame, 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 dame! Si muchas veces es más el Bicareful que los euros. ¡Ya, o que 25 euros no van a ningún sitio! Pero ifis, yes, ifis, yes, me voy a pie y ya, yo, ya. Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir, ¿por qué? Porque subo videos todos los días y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita y así YouTube te avisa. Hace que molestar. ¡Ya, mi tío! ¡Bien! ¡Bien!